Cuando quiera Echen o Maestro Entendemos un vasito, miñito Silva Oye, Jancito, que está colgado, Jancito Otro día más sentí Fue Jancito Laguna Samuel Chabalio, Jardino El ring, Samuel Paola Yo que no quería tanto así Yo que le entregué todo, mi amor Yo que no quería, yo era mi vida Ay, me cayó Ella se puede, nunca más vendrá Ella se burló y solo me dejó Yo que no quería, yo era mi vida Ella te engañó Corazón, corazón, ya no sufra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tiene que olvidarla Déjala amar Corazón, corazón, ya no sufra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tiene que olvidarla Corazón, corazón, tiene que olvidarla Corazón, corazón, quiero ser la gente chimposa Corazón, corazón, punto, choca Corazón, Ellie Briv Off Corazón, corazón, ca progressed Ella se marchó y nunca más vendrá Ella se burló y yo lo mejor Ella la quería y era mi vida Ay, me engañó Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, ella me engañó Corazón, corazón, tienes que admirarla Déjala amar Corazón, corazón, que no sufra más Corazón, corazón, ella me engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala amar Corazón, 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 ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala amar Corazón, corazón, que no sufra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala amar Corazón, cachorra Fuerte los aplausos para el amigo Irving Un gran aplauso para el compañero que se escuche Pero bien fuerte 3-1 por Irving Quiqui Fuerte los aplausos para Irving Se viene